Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Serie, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Las Pelotaris, también de My Lady Jane o de Mi Lady Jane, Tierra de Mujeres, la nueva oferta de Apple TV+, de la que luego tendremos también una serie documental, su pastel, Boiling Point, la continuación de la película, que aquí en España se llamó Hierve, el tatuador de Auschwitz, desde luego que no es una serie para ver en verano, pero bueno, en fin, estas cosas tiene, y como se adelantaba, dos nuevas series documentales, por un lado, Ingredientes para la vida, que es como en España se conoce, Omnivore, la serie documental sobre gastronomía, en concreto sobre ingredientes, eso sí es cierto, en Apple TV+, y luego, y además yo creo que viene, vamos, como anillo al dedo después de ganar la Eurocopa, la liga más allá del mundo. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estenos me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juan Fran, ¿cómo estamos? Muy buenas, yo creo que mis ojos no me engañan porque hace mucho que no te veía y yo pensaba que estabas muerto, pero estabas de parranda. De parranda, de parranda, lo que se dice de parranda, tampoco mucho. Cierta parranda me he pegado, tampoco te lo voy a negar, pero madre mía que me secito de historias y de películas y de, bah, señor, qué locura, a ver si volvemos a la normalidad, que esto no puede ser. Y es cierto, de verano, en las meses más tranquilos para volver a la normalidad. Y al final es como lo de hacer ejercicio y estas cosas cuando es más sencillo, quitando el calor insoportable que hace en Alicante ahora y mira que estoy al lado de la playa, que corre viento, pero madre mía, salgo a tres duchas diarias, Juan Fran, esto es demasiado. Yo pensaba que ya había heredado fuera de serie, yo pensaba que era para mí ya. Prácticamente sí, porque al final, desde luego, el único que está aquí cumpliendo como debe ser todos los santos días y hablando hasta de Exploding Kittens, desde luego eres tú. ¿Te ha gustado la serie de dibujos o qué? Oye, a mí me ha gustado mucho, pero ya, bueno, hemos hablado en, bueno, he hablado en el Razones para ver Express, que hemos publicado este pasado lunes. A mí sí, pero porque ya sabía lo que me iba a encontrar. He visto que hay parte de la crítica que ahí, no sé, no le ha gustado lo que han presentado, pero bueno, una serie un poco irreverente de gatitos, de Dios, de Bebel Cebu y este tipo de cosas. Si a alguien le gusta Ricky Morty y Futurama, pues es algo por ahí. Mis hijas son muy fans, son muy fans de Exploding Kittens, tienen varios juegos de cartas, el último se lo recordaría yo, cuando volví de Madrid de unos diversos de mis diversos viajes y son muy, muy fans. Vamos adelante, arrancando, arrancamos con las pelotaris, de la cual, por cierto, tenemos también una entrevista que tenéis en Gran Angular con Mark Zistar, con su creador. Una serie que tenéis ya disponible en Sky Showtime y que narra la lucha de tres pelotaris que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y las limitaciones imperantes en los años 20, 1920, no de 2020, cuando los hombres monopolizaban todo el poder. Idoia, Itzi y Chelo son deportistas de éxito que asumen las consecuencias de romper el molde en un mundo donde la ambición y la libertad sexual estaban negadas al género femenino. Una historia de amor, ambición y poder. Escuchamos su tráiler y volvemos a hablar de las pelotares. Eres una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano. No sois más que una moda. Extra, extra, Chelo Barbosa regresa a las canchas. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder. Pones la puta foto ahora mismo o te despido. ¿Va a despedir a la campeona? Estas son las funciones que estamos tú y yo en el cuadro. La aspirante y la campeona, ¿recuerdas? Tú querías ser la dueña de tu vida y que nadie decidiese por ti. Pues lo has conseguido. Éste es el plazo o atente a las consecuencias. Estamos ya de vuelta. Una de las pelotares que tiene en su título del año. No me acuerdo ahora de cabeza, Juan Francisco, 1926. 1926. Estaba yo convencido que era ese 26. Una serie que se estrenó el año pasado en Latinoamérica. Yo recuerdo comentarla cuando fue porque fue una producción aquí de Scouse of Time, pero es una producción de Media Pro que la vendió inicialmente a VIX, a una de las plataformas distintas del grupo de Paramount que había en Latinoamérica, que por fin nos llega a nuestro país. Como decía antes, tú has tenido la oportunidad de hablar con Marcis Carré de estos ocho episodios de una serie que sé que a ti, francamente, te ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho tampoco. Cuando me llegó tampoco sabía muy bien que me iba a encontrar y tal, pero, ostras, al final una historia súper interesante que yo pensaba que era más o menos inventada y tal, y luego resultó que no, que está todo basado en hechos reales. Las mujeres pelotarias en los años 20 alcanzaron una fama y un estatus que a día de hoy cuesta ver, incluso a día de hoy, en cualquier deporte. Lo más parecido, que lo comentaba Marc en la entrevista, serían las futbolistas, pero incluso tenían más fama que las propias futbolistas a día de hoy. Y lo que me he encontrado, una serie tremendamente bien hecha y con un cariño que cuesta ver en una producción, y además una producción que ha sido grande, moviéndose en tres países diferentes, yo la verdad que muy, muy contento con la serie. No sé si has podido ver algo tú. Yo vi el primer episodio, no recuerdo si ahora, cuando les traigo en su momento, lo que fue, y era un ambiente que a mí me gustaba mucho. Y a mí sabes que esas historias perdidas de la historia, valga la redundancia, son cosas que me gustan bastante. Creo que es una serie hecha con mucho cariño, y eso se nos trama muchísimo la entrevista que hiciste tú con Marc, de nos va a llevar muchísimo tiempo el hacerla, pero queremos contar esta historia, que creemos que es bastante interesante, y de unas cosas perdidas de, bueno, pues, que hay muchos momentos en Latinoamérica, y de cómo van estas pelotarias vascas, y un deporte de la pelota vasca que ha tenido grandes momentos. Lo tuvo aquí, todos recordamos, yo creo que especialmente Miami Vice, el High Alive, que salía en los efectos iniciales, y es, pues, igual que aquí la pelota valenciana, que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y sobre todo con el hecho de que el fútbol lo ha podido absolutamente todo, o el fútbol americano en el caso de los Estados Unidos, pero que ha habido grandísimos deportes, que han tenido unos grandísimos seguidores antes de que llegase a la televisión. Sí, y al final, es eso lo que tenemos, es una historia muy feminista, de mucho empoderamiento, pero sobre todo de lo que era ser mujer en aquella época, que incluso siendo famosa, al final, era un deporte, y en la serie se ve hecho para los hombres, para el disfrute de los hombres, que eran principalmente los que iban a verlo. O sea, en la propia serie, creo que no se ve ni una mujer entre el público viendo aquello. Pues eso, mujeres, al final, la explotación del cuerpo de la mujer, pero que las llevó a empoderarse también en esas situaciones. Y luego, lo que me he encontrado es una serie que visualmente está muy bien hecha, en el que se han gastado muchísimo dinero para recrearlo todo, y una serie que a mí lo que más me gusta es que es tremendamente juguetona, que no juega a usar un solo género, que vemos que cuando saltamos del charco y nos vamos a la parte de México, es más melodrama, más lo que estamos, el tipo de serie que nos acostumbraba a llegar del otro lado del charco, y aquí ocupaba las... Ay, ahora no me va a salir la... Bueno, la hora del postre de ver series aquí en España, ahora no me sale. Más melodrama, una serie que cuando se pone seria es tremendamente seria, tremendamente dura, que se va al cine de gángsters con unas escenas de acción que yo no me lo esperaba, y visualmente muy chulas y muy bien rodadas. No sé, me sabe mal, porque creo que apenas se está hablando de ella y es una serie que vale mucho la pena verla, y creo que si ahora hay alguien que no tiene nada que ver y no sabe a qué suscribirse ni nada, yo creo que vale la pena echarse un vistazo por Sky Showtime o si lo tiene contratado a través de Movistar Plus, es una serie que creo que puede funcionar muy bien. Sí, yo creo que es una serie que con un poquito de impulso, un poquito de boca a oreja, puede funcionar muy bien este verano, porque creo que es muy amable de ver, creo que es una serie feminista, pero sin ser absolutamente plasta y absolutamente de voy a echar la chapa absoluta, yo creo que es una serie muy construida con los personajes, y menciona parte de las tres protagonistas, que son gente relativamente desconocida, de hecho en el blanqueta, bueno, pues tienes a Antonio Gaona y a Jesús Mastegas Tejón y a gente igual un poquito más mayor, pero en general tienes a gente bastante, bastante joven que ha hecho cortos, que ha hecho una pequeña peluquilita, en el que combinan, de luego, el tema de España y latinoamericanos, y yo creo que es una labor de casting que mira que hablamos muchas veces de los directores, evidentemente de los guionistas, también los protagonistas, pero aquí es una de esas labores de casting que bueno, hombre, teniendo detrás media pro todo es más sencillo, pero creo que hay que reconocerlo, que es una labor de casting, yo creo que muy, muy bien para esta serie, perdón. Sí, Claudia Salas, que creo que es de las tres protagonistas, la más reconocible por haber salido en las primeras temporadas de élite, está fantástica, como Hidoya, Zúria Vega, que para mí es la gran desconocida por ser actriz mexicana, está fantástica también, creo que también es una de las que se lleva la parte más dura en la trama y María de Naci, que a María sí que la tenemos, que ya la hemos visto en más series, en más momentos y la tenemos en otra serie que comentaremos ahora después, porque también tiene un pequeño papel en Tierra de Mujeres, que estrenó Apple TV, pero luego tenemos secundarios que hemos visto en mil series, desde Jesús Noguero o Jesús Castejón, que aportan, bueno, un poco ya más la madurez en este mundo y en el control de este deporte. No sé, una serie, ya te digo, yo creo que de las mayores sorpresas que me he llevado este año y, ostras, que es que da gusto encontrarte una serie tan bien hecha y con tanto cariño. Pues ya te sabes, las pelotarias son las pelotarias 1926, que es realmente el nombre oficial, disponible en Sky Showtime, que como siempre decimos, no solamente las podéis suscribir independientemente a ellas, sino que también está incluida, sobre todo en Movistar Plus, también en otras plataformas, yo creo que es factible hacerlo, pero nuevamente yo creo que fue un acierto el poder incorporar entre Movistar Plus con el paquete, si no el más básico, si el siguiente, el mismo en el que entra Max, hay que decirlo ya, hay que quitarse la manía de decir HBO, aunque están las series de HBO, pero esta es la locura que tienen estas cosas, que la tiene disponible ya los ocho episodios de la serie de unos 45 minutos cada una de ellas. Sí, y vamos ahora con la siguiente serie, otra sorpresa que llegó también hace poco sin mucho ruido, que es Mi Lady Jane, que se estrenó en Prime Video el pasado 27 de junio, con todos los episodios disponibles, una temporada de ocho minutos y unos 50 minutos por episodio, cuya sinopsis es la siguiente. Esta es la trágica historia de Lady Jane Grey, la joven Tudor que fue reina del Reino Unido durante nueve días y fue decapitada. Que le den, contaremos la historia como debería haber sucedido. La dama en apuro se salva a sí misma. Esta es una épica historia de amor verdadero y grandes aventuras en un universo alternativo. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Mi Lady Jane. Os presento a Lady Jane Grey. La historia la recuerda como la mayor damisela en apuros. Es conocida por su muerte más que por su vida. Pero a tomar por... ¿Y si la historia hubiera sido distinta? Rey Edward, tengo muy malas noticias. Mi madre está empeñada en casarme. Jane, este casamiento nos protege. ¿Podrías intervenir? Ya lo he aprobado. A nadie le importa lo que queráis. Jane cree que puede huir de su destino hasta que descubre la lujuria a primera vista. ¿Y qué es lo que deseas? Independencia. ¡Buenas noches! Ven conmigo. Sí, claro. Necesitarás una daga. Eso no es una daga. Esto es una daga. Siempre hay poder si juegas tus cartas bien. Seré reina. El juego es mi segundo punto fuerte. ¿Y cuál es el primero, mamá? Las felaciones. ¿Qué tal, guapetona? Yo nunca me he rendido ante nada en toda mi vida. No me digas. Sí, te digo. ¿De verdad? De verdad. Te muéstralo. Hay fuerzas poderosas conspirando contra el rey. No me jodas. Vuestra hermana mayor, Mary, es la mejor heredera para el trono. Tiene que haber alguien más. Lady Jane Grey. Lady Jane Grey. Lady Jane. ¿Qué intriga? Es para vos. Nada importa más que la monarquía. Exacto. 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 Como ves, aún tengo cabeza y pretendo conservarla. Quiero que mi vida sea mía para siempre. Última oportunidad. Bueno, Carlos, sé que sé que te la recomendé mucho. Sé que la empezaste a ver y tuviste que quitarla porque el tono no era el adecuado. Para el público que tenía delante. Para mí, sí, hombre. Yo no tengo ningún tipo de problema. Mis hijas tampoco tendrán ningún tipo de problema. El asunto es más, bueno, pues, ¿qué puedes enseñar a una niña de 12 para 13 años? Es la parte complicada de ver inicialmente. Es una gámergada. Es una gámergada absoluta y total que no se engaña y ya lo habéis oído simplemente la sinopsis oficial que es la que le ha ido a Juanfran. Es decir, ese que le den ya te da un tono clarísimo del tono de la serie. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos nuevamente a gente conocida como puede ser Dominic Cooper, quizás es el más conocido de todos los actores que vamos a poder ver, a actores ingleses absolutos y a una Emily Bader que está absolutamente inconmensurable como está Lady Jane Grey en este universo alternativo de los Tudor, que es una época que a mí me gusta especialmente del Reino Unido. Yo soy un gran defensor de los Tudor de la serie, por ejemplo, evidentemente, por todo lo que ocurrió y por toda la gente que salía allí. Es una serie que a mí en su momento cuando la vi me encantó. Aquella ya se tomaba todas las licencias artísticas. Aquí no es que se tomen licencias, aquí es que decididamente deciden, bueno, pues, directamente deciden hacer un universo absoluto y totalmente alternativo en el que esta mujer no muere los nueve días como la historia ocurrió y a partir de lo que ocurre y hay un montón de variantes, incluso una que yo creo que no es esperable y que no vamos a contar o si quiere Juanfrán después contarla, no lo sé cómo será porque es una cosa curiosísima que ocurre. Yo creo que es una serie muy para ver en verano, muy para divertirse, muy para dejar los libros de historia aparte y luego recorrerlos. O sea, yo creo que después te va a servir meterte en Wikipedia o leer alguna biografía de esta época tan convulsa de la política y de la historia desde luego inglesa o del Reino Unido en general ya en esa época, pero es una serie divertidísima, divertidísima para adultos. O sea, tener claro que aquí no tenemos ningún problema ni a nivel gráfico ni a nivel de diálogos de sexo para arriba y sexo para abajo porque son los tiempos que eran y esto es lo que ocurre. Y además desde el minuto dos, entenderme, no es que vayan a tardar, no, 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 aquí desde el principio sabemos a lo que jugamos. Yo creo que es un caramelito de serie, es que es maravillosa, me he reído un montón con ella. Cuando crees que un personaje es de una manera, te sorprende y le dan la vuelta y es todavía peor que los que ya habíamos visto, a mí me río mucho y me encanta la familia de la propia Lady Jane, la madre y la niña pequeña. Eso de que hay un momento en una fiesta, en un banquete y que le digan a la niña pequeña ¿qué haces bebiendo vino? ¿Qué sos para mayores? Ahí tienes la cerveza, que eso sí que es para tu edad. Es que a mí me tienes ya comprado con esto y luego, bueno, en las escenas de sexo es que entre las que son subiditas más subiditas de tono, aunque no se enseñe nada, y las que son tremendamente divertidas porque es que hay una pareja que cada vez que están juntos están en la cama y es que solo puedes reírte con ellos. Y luego todo ese trasfondo, no voy a decir qué es exactamente, pero es que hay cosas que no se enseñan en el tráiler porque la serie tiene un trasfondo de magia que no se enseñaba en el tráiler. Entonces todavía tiene como más capas y más capas la propia serie. A mí se me pasaron volando los ocho episodios. Es una serie también feminista, sobre todo de empoderamiento, pero me gusta mucho porque no renuncia a lo que es el amor con otra persona y tampoco renuncia a que Lady Jane sea una mujer empoderada. O sea, logra encontrar el equilibrio muy bien y lo traslada muy bien a la pantalla. Yo de verdad espero que de esto haya una segunda temporada porque es maravillosa. Y luego Oliver Criss, que es el narrador de la serie, que es otro personajazo que cada vez que abre la boca tampoco puedes evitar reírte, como mínimo sonreír o que le dé la vuelta a lo que estás viendo. Yo creo que es una serie que es maravilla pura, que es una gamberrada y que es una serie perfecta para el verano. Una serie que yo creo que si se la enseñáis a alguien la ve entera segurísimo. Sí, yo creo que es una serie que sabe desde el primer momento lo que es. A mí me ha recordado muchísimo a Dickinson salvando toda la parte. Dickinson tenía todo con lo menos sexual, más erótico, si no erótico, más de amoríos. O sea, más del amor clásico y del amor literario y de esas cosas en la evolución que tenía el personaje de Dickinson y es una serie de la primera ordenada de Apple TV Plus, yo creo que la mejor funcionaba. Y mira que tenías entonces para toda la humanidad que creo que es mejor serie, evidentemente, Ciencia Eficial me va a gustar. Pero yo Dickinson la reciendo muchísimo porque era la serie pequeñita de toda esa primera ordenada que nos vino y es cierto que Hallie Stanfield al final es una actriz que me gusta muchísimo, que es una chiquilla que hace cosas maravillosas y que tenía muy claro lo que era en un tono muy diferente que hasta cierto punto se parece que me le di en. Sí, además la banda sonora es súper cañera, es todo música rock de los 70, los 80, los 90, pasada por el filtro de grupos de rock femeninos y es maravillosa, me recuerda mucho también a Corazón de Caballero, la película de Heath Ledger de 2001, en el que también teníamos esa música más rockera, más actual, más todo y aquí es que casa perfectamente con las series que tienes unos temazos pero que son espectaculares. Hallie, yo de verdad no entiendo cómo esto ha tenido tan poca promoción porque de verdad a mí me parece un bombazo de serie para este verano, me lo he pasado en grande. Yo creo que al final nos pasa de siempre, tenemos tantísimo, tantísimo contenido y para Envidio tenía cosas muy gordas que promocionar ahora y a ver qué hay porque de hecho en la presentación grande que hicieron esta misma semana pasada, así que yo no sé ni en qué día vivo no hablaron demasiado de ella, yo creo que nuevamente esperan a que salen la cosa del boca a oreja o al final tienen tanta producción y esta esperaban que en España no funcionase y no producían onda. En fin, el caso es que tenéis los ocho episodios de la que esperemos en la primera temporada ya disponible, unos 50 minutitos eso sí por cada una, toda completa en Prime Video. Y seguimos adelante con esta sí que no la he visto yo, Supacel, una serie que nos cuenta cómo un grupo de personas aparentemente normales del sur de Londres desarrollan inesperadamente superpoderes. No parecen tener una conexión entre ellos más allá de ser negros. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Uno. We've got a house. We've just got a car. We're happy. ¿Ya? 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 I've never thought about my future and not seen you in it. ¡M girna! ¿Qué es el futuro? ¿Te mueres? ¿Te puedes salvar? ¿Cómo? ¿Te necesitas todos los cuatro? Uno muere, ella muere. Estamos ya de vuelta Supacel tiene 6 episodios en esta primera temporada 50 minutos por episodio como os decía antes, yo sí que no he podido ver nada de esta Juanfra, ¿qué te ha parecido? De esta he podido ver los 4 primeros episodios son 6 en total, pero solo nos facilitaron los 4 primeros, cosa que me pareció bastante extraña siendo una miniserie, yo creo que no tenían listos o faltaba algo de postproducción de los 2 últimos episodios porque si no, no lo entiendo pues una serie de superhéroes un poco atípica, que creo que también se está poniendo como de moda el salirse de la norma y hacer una historia de superhéroes, pero dándole una vuelta en esta lo que tenemos es un grupo de superhéroes que todos son negros y claro, viene de ahí también un poco lo extraño y lo raro de la serie porque también juegan con algo de los genes de algún tipo de enfermedad y todo para justificarlo todo es una serie que explora las luchas personales y sobre todo sociales de los protagonistas en esta Londres, en esta Inglaterra en la que hay falta de empleo problemas familiares presión social y donde intenta mostrar un poco la complejidad de la gente de color en este mundo y lo que sigue sucediendo a día de hoy que sigue siendo una lacra además cada persona lo que no creo que a ver personalmente me ha gustado bastante pero tiene algunos peros creo que todos los personajes descubren sus poderes un poco de la misma manera entonces no sé se hace un poquito repetitivo todo esto y luego es tremendamente lenta o sea creo que la serie está muy bien tiene diálogos muy buenos la motivación es que no quiero explicar mucho de la trama pero en general está bastante bien lo que pasa que tiene unas escenas lentas en la que a veces se repiten demasiado una y otra vez una serie que creo que si no me equivoco dura una hora cada uno de sus episodios y le habría sentado bien un poco de ir a por la chicha un poquito no sé creo que está ahí a medio camino entre lo que sería un The Boys pero sin toda la parte visceral gráfica y algo como Héroes me ha recordado más a esta segunda a Héroes porque bueno hay un tema de algo que va a pasar en el futuro y todo esto me ha recordado ahí a medio camino de estas dos pero no sé en general me falta por ver los dos últimos episodios pero creo que es una serie recomendable por lo distinta que es y por todos los temas que trata al final creo que junta cosas que no pensábamos a priori que podíamos ver en pantalla pero que soluciona bastante bien y con escenas alguna escena de acción bastante chula no mucho presupuesto ya te digo porque a veces se le ve un poco el cartón en los efectos visuales pero creo que tiene bastante chicha que aporta yo a mí el planteamiento inicial sobre todo del tipo de personaje me recordó mucho a Misfits que es una serie que yo recuerdo verla en su momento se estendió en el 2009 y luego duró hasta el 2013 la quinta temporada es cierto que a partir de la segunda o tercera ya se empezó a perder que es la primera del sitio donde yo vi en su momento a Iwan Reon al que luego disfrutamos en Juego de Tronos y a Robert Sheehan también es un actor que me encanta y recientemente lo vemos en Umbrella Academy haciendo lo que normalmente hace él que es una serie en la que era un grupo pues no de jóvenes adaptados en el Reino Unido de hecho aquí lo que estaban haciendo todos no estaban en prisión pero sí que estaban en de esto de asuntos sociales porque habían sido todos apresados y en una tormenta eléctrica recibían todos poderes y a partir de ahí lo que tenían era bueno pues cómo culminaban esos poderes para la vida que tenían y tiraban para adelante tiene yo siempre hablo de el cuarto episodio de la primera temporada es un episodio de esto del rollo del día de la marmota y de repetición de viajes en el tiempo que es de los mejores episodios de esa temática que yo he visto jamás y en general la primera y la segunda temporada valen muchísimo muchísimo la pena y una serie muy británica y además hecha hace 15 años con lo cual los efectos especiales te daban lo que te daba eso es a lo que misma me ha recordado sin haberla visto en su momento cuando se comentó no sé si Misfits estará disponible en algún sitio pero si os gusta esta y buscáis algo similar con ese tono de mala leche y de humor negro que suelen tener los británicos cuando hacen sus cosas ved Misfits que vale muchísimo la pena y esta vez me acerco porque siendo solo en 36 episodios pues no tenés ponerte una tarde un día tonto de estos que tengas aquí o de insomnio porque el calor no puedo dormir a ver si me acerco a ello bueno yo ya te digo es pelín larga yo no sé no sé si es una serie para verse del tirón yo creo sí 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 porque hay episodios que son lentitos y lo que te decía y luego aquí claro la diferencia de Misfits aunque trate con problemas pues tenemos temas de bandas de bandas callejeras el típico padre que está divorciado que no tiene la custodia del hijo que la vida no le da oportunidades etcétera etcétera son temas que ya hemos visto también entonces bueno creo que es una serie que está bastante bien pero fallidos así que bueno lo que decíamos está disponible en Netflix ese episodio se estrenó el pasado 27 de junio y curiosamente también que esto creo que no lo habíamos dicho está creada por Rapman que es un rapero inglés que es guionista y creador de la serie pasamos ahora a Apple TV Plus con Tierra de Mujeres se estrenó el pasado 26 de junio con dos episodios y luego uno cada semana hasta completar los seis que si no me equivoco el último o se estrena esta semana o se estrena la que viene serie creada por Ramón Campos Gemaneira Paula Fernández y Teresa Fernández Valdés disponible en Apple TV Plus lo que decíamos y su sinopsis es la siguiente Gala una madre neoyorquina con síndrome de nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre Carmen Maura y su hija universitaria para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala ahora desaparecido está en deuda las tres mujeres se esconden en el encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años jurando no volver jamás las tres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas pero los cotilleos se propagan rápidamente en el pequeño pueblo desentrañando sus secretos familiares más profundos creo que un poco más y nos cuentan el final de la temporada pero bueno ahora sí vamos con su trailer y seguimos hablando de Tierra de Mujeres me llamo Gala Scott ayer mi vida era perfecta al menos a mí me parecía que lo era wonder what Fred is you should've been here by now your husband running a little late huh you friends of Fred's we're supposed to meet Fred here oh you're the caterers how much do I owe you 15 million dollars you have 24 hours and we've got to visit your daughter and then your mother Fred what the hell is going on I can't pay you money back what I will fix everything you're not safe leave New York hey mom what are you doing here girls trip who are you talking to just texting dad his phone is off this is a girl's trip no phone give it to me mom so give me the phone you're not you know you know how many people depend on this all the garbage sorry I haven't seen you what you haven't seen it's a tractor I thought things would go but we don't have a house and my car is broken I know I'm going to end repenting but I have a lot of space I can prepare you a bed get up there's something you're not telling us you don't get me you're not telling me you're not telling me you're not telling me I hate the sound we're dead we're dead we didn't have to have come the time is very strange only time Sigo sin saber dónde está Fred Pero ahora lo voy a solucionar No les importa que abramos un vinito Porque yo sobria no me quiero morir Bueno, Carlos Esta, yo creo que Es que claro, ocurre algo Las dos series que hemos tenido Españolas de Apple TV Plus No acaban de serlo del todo Y no se acaban de sentir aquí Aquí en este caso Tenemos, es una serie capitaneada Por Eva Longoria Que es de lo que más se ha hablado también Pero claro, luego todo lo que tenemos Es esta Cataluña profunda también Claro, la serie se siente Muy de aquí también ¿Has podido ver algo de esta al final? Sí, yo he podido ver algo porque tenía mucha curiosidad Por ver qué había hecho Bambú en este segundo intento Después de Now and Then Que era una serie española Pero una serie de Miami Y era una serie llevada para allá Aquí lo que tenemos es Esta sí es una serie española Sí es una serie de Bambú Es una serie de Bambú De la mano de Eva Longoria Con quien tanto Ramón Cambios Como Teresa Fernández Valdés Yo creo que es de las últimas series Que va a firmar Teresa Fernández Valdés Antes de marcharse de Bambú Esta semana pasada Ya se anunciaba que iba a montar una productora No sabíamos nada de qué iba a ocurrir Después de esa separación Tanto en la vida real Como pareja Como en la productora Que habían tenido entre los dos Y si no me salió una entrevista Larguísima No recuerdo si fue en El Mundo O en algún sitio En el que daba a conocer Que iba a montar una productora nueva Y que estaba con toda la ganas del mundo De alguien que podría haber sido perfectamente La directora del hub O cualquier otra cosa Y yo creo que sigue Tiendo ganas de dar marcha Entonces, ¿qué ha ocurrido con Eva Longoria? Ellos con Longoria Tienen una relación De hace muchísimo tiempo de amistad Longoria llevó un par de series de Bambú Para adaptarlas a Estados Unidos Y a partir de ahí Pues tiene muy buena relación entre ellos Y es lo que yo lo que habría vendido Primero venderse la Apple TV Plus Esta es una serie que si no Yo creo que es una serie Que hubiese vendido a Netflix Si no fuese con Eva Longoria Bueno, si no Netflix Prime Video Pero Netflix porque es a pisar Con quien piensa Es que tiene mayor relación Desde la época En su momento De las del cable Y yo creo que Le ha permitido Abrirse a esa parte internacional Que Bambú ya ha tenido hace tiempo Porque ya no son las protagonistas O sea, ya no es solamente Contar con Carmen Maura Que ya es un puntazo Es el tener a Diana Hill Es el tener Sobre todo por la parte americana Tener a Santiago Cabrera Al que yo he adorado Mi mira que su personaje Lo han maltratado En Star Trek Picard Tenemos a Mauro Indon Arasco Al que muchos recordaréis En su momento Por Prison Break Y luego a James Purfoy Que es el malo malísimo De la serie Sobre todo el que mete La pobre Eva Longoria En todo este follón Y que está absolutamente Encarnador como siempre Porque el tío no deja De ser un encantador De serpientes Como lo ha sido De que yo lo vi en su momento Haciendo de Marco Antonio En Roma A mí son personajes Y actores que me encantan Y esa sonrisa Y esa de embacuador De sabes que me estás engañando Pero es tan guapo Y lo hace tan bien el tío ¿Cómo le vamos a decir que no? Es muy complicado A partir de ahí Es una serie de bambú Para buena y para mal Las localizaciones Los vestidos aureos Y las cosas del cuidado Es que lo saben hacer muy bien Es que llevan mucho tiempo Haciéndolo muy, 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 muy bien Y esa elección De llevarlo a Cataluña Pues yo creo que ahí Es la parte en la que Tú puedes contar mucho más De cómo es realmente Esos pueblos Que yo creo que son igual En toda España Decir eso de las habladurías Y de que los tres minutos Lo tengan exactamente igual Yo estaba convencido De hecho inicialmente Antes de que se anunciase A Cataluña Que le iba a llegar a Galicia Porque al final Tanto Ramón como Teresa Como sabéis Bambú Vienen de Galicia Y yo pensaba que se lo haría Y tiene más sentido Normalmente Todos los gallegos Que fueron más a Latinoamérica Que Estados Unidos Es cierto Pero hacerlo Yo creo que es una serie Que si entras en el juego Es muy divertida Creo que la relación de ellas tres Y aquí sobre todo Yo creo que también Hay que hablar Del personaje que tiene Víctor Evazúa Que es pues eso Te enfrentas con Neva Longoria Y con Carmen Maura Pues no es lo más sencillo Del mundo A la hora de aguantarte Y esa relación De madre hija y nieta Yo creo que es muy entretenida Nuevamente Una serie muy para verano Una serie que podría tener Netflix Una serie que podría tener A tres players Yo creo que debería sacar Mucho junto Y que iba a tener El gran hándicap Para que se vea De que estar en Apple TV Plus Que es el gran problema Que tenemos en todas Estas cosas siempre Sí Pero bueno Ya sabes que por ahí Siempre hay algún código De tres meses Y tal Que circulan incluso En nuestro chat de Telegram En el que más de 1700 personas Hablan cada día De series En telegram.me Barra fuera de series Porque me estabas preguntando Por ello precisamente Por ahí suele caer Algún código de estos Y tal Entonces siempre Siempre se puede acceder Y probar Apple TV Plus De una manera u otra Luego Lo del tema de Cataluña A mí me ha sorprendido Que se la hayan llevado Para aquí Y que tenga Tantos detallitos De cosas De aquí Y sí A ver Al final Los pueblos Son parecidos Yo creo que en todas Las comunidades Tienes algún pueblo parecido Pueblos de vino De Esto Esto lo tienes Seguramente Pero luego Han tenido Varios detalles Que lo comentaba Porque hice Un Razones para ver De la serie Hace poquito Y lo comentaba Juegan Es que incluso A un juego Que aquí en Barcelona No conozco a nadie Que lo conozca Que es una especie De bolos Pero más tradicional En el que se colocan Unos seis Son las villas Catalanas O las villas Que por ejemplo Yo sí que juego Cuando voy a Lleida Al pueblo de mi mujer Porque su tío Es el que lleva El club de villas Federado Y todo En el que se ponen Creo que eran seis Bolos de madera Y tienes que tirar Como otra especie De bolo De madera También un poco Más pequeño Y tirarlo en el aire Y derribarlos Pero aquí La dificultad Es que tienes que dejar Uno en pie Si dejas uno en pie Nada más Que es más complicado Dejar uno en pie Tienes la máxima puntuación Pues hasta este tipo De juego Que ya te digo O sea en Barcelona No conozca a nadie Que conozca esto Ahí en algunos pueblos Sigue quedando algún club Y tal Pero es que ni siquiera Sé que aquí donde vivo yo Lo hay Pero es que ni siquiera La gente de aquí Lo conoce Entonces este tipo De detallitos Que ha tenido Me han sorprendido mucho Y luego Es que tú hablabas De un montón De actores conocidos Pero es que está por ahí También Pepantón Muñoz Está Ahí ahora no me sale Joan Pera Que es la voz De Woody Allen Que seguramente Muchos lo conoceréis Es que al final Tiene tantos detalles Con la gente de aquí María Denati Que la hemos Que la hemos nombrado Antes También tiene un papel Un poquito más pequeño Es una serie Con encanto Que Que siendo de aquí Creo que hay un par De problemitas Que te pueden echar Para atrás Y uno es La propia Eva Longoria Porque tiene un acento Que se nota Que no habla español Nunca Aunque lo conozca Lo entienda Y sepa hablarlo Se nota demasiado Que no habla nunca Que tiene un pro y un contra Uno que nos parece extraño Para nosotros Que por una parte Está bien Porque es la extraña Que viene de fuera Y no la entendemos bien Creo que eso ayuda A ese punto de vista Pero por lo demás Es que claro Se hace raro Que su madre Y que su hija Hablen mucho mejor español Que ella misma Y eso Creo que es lo que Siempre está ahí Un poquito Pero por lo demás Creo que es una serie Entrañable Que sí Que tiene muchas cosas Predecibles Pero que tiene otras Muchas que no Creo que tiene algunos Giritos Y creo que Carmen Maura O el personaje De Carmen Maura Es la culpable De eso De que tengamos Muchos giritos Que no vemos venir O que piensas Que va a pasar esto Y pasa lo otro Y el final A mí me parece O sea Después de cuando ya Se arregla todo Hay un final Del final Y creo que es maravilloso Porque yo no me lo vi venir Y ahí han sido Un poquillo más gamberros Una serie Que tiene pinta Que se va Y más con Eva Longoria Y lo atareada que estará Tiene pinta Que se va a quedar En esta temporada Y se acabó Es la sensación Que tengo Pero que a mí Me gustaría ver Una continuación Porque quiero ver A Carmen Maura Siendo gamberro otra vez Porque es que Es de lo más divertido De la serie Con lo que más te ríes Creo que es maravilloso Hablamos de las actrices Del presente Pero es que ahora No me acuerdo Cómo se llama La actriz que hace De ella Cuando es joven Es que en las maneras Los gestos Se parecen un montón También Incluso físicamente No sé Creo que es otra De esas series En las que Bambú Le ha puesto Mucho cariño Todos los implicados Han sumado No sé Es de esas series De lugar feliz Un poquito A la que le perdonan Sus fallos Y que seis episodios Seis episodios Están bien Pero a mí Un siete u ocho También me hubieran gustado También me los habría visto Muy a gusto Sí Yo creo que es Una serie nuevamente Que no te engaña Te va a gustar Y además No tarda nada En contarte la premisa O sea En diez minutos Ya tienes el follón Y ya las tienes A Eva Longoria Yendo a por Carmen Maura De mamá Nos tenemos que ir de aquí Corriendo Que me persigue la mafia Fundamentalmente Que es lo que le ocurre A por ver mujer Y a partir de aquí Lo que hay Yo creo que nuevamente Es una serie Muy para verano A ver si el boca oreja Funciona igual que con El resto de las series De Apple TV Plus Y sobre todo Que esto arranca El que tenga Apple Producidas aquí en España Porque no es por falta De reuniones Y no es por falta de ofertas Eso no lo puedo asegurar yo Que alguna de otra Me lo conozco O sea Pero al final Bueno pues es lo que ocurre Cuando vas poquito a poco Y todo cuesta Costó a que Netflix Empezase con la gran producción Costó a comprar en vídeo Que vamos a decir Con Disney Plus Que al final las anuncia Con una semana y media Y mira que tiene cosas En cartera Y algunas que me consta Terminadas ya Y que veremos a ver Cuando se estrena Si es este año El que viene o el otro Que no lo sabemos Y a Apple le falta eso Igual que ya confían En Inglaterra Para hacer producciones En el Reino Unido Creo que le faltará Abrirse al resto de Europa Y yo creo que esto Pues igual que está Haciendo punto no andén Puede servir un poquito Para darle Y para permitirle luego A la gente de comunicación Y marketing A dar su trabajo En nuestro país Que es el otro gran problema Que tiene Apple Que al final lo tiene Todo muy atado Quieras tirarte Hasta que lo sepas Pero creo que En el mundo que nos toca Tienen que abrir Un poquito la mano Y tienen que dejar A la gente Que haga la presentación Porque aquí lo que ha podido hacer Es traer a Balongoria Y poquita cosa más Y vayas Y no ha podido hacer Muchísimas Porque no las han dejado Desde allí Y eso yo creo que Al final es Bueno pues poquito a poco Tampoco nos vamos a poner loco Y además con toda La pandemia por en medio Y la huelga por en medio Y todo lo demás Pues todas las cosas Los plazos Han ido cambiando mucho En el tiempo El caso es que tenéis ya Como os digo Tierra de mujeres Completa desde este viernes Si no recuerdo mal Ya disponible La tenéis toda Para verla En Amazon Perdón En Apple TV Plus Y como decía Juan Fran Si no tenéis Es un gran momento Para suscribiros Los tres meses gratuitos Que seguro que encontráis Un cupón En nuestro grupo de Telegram Telegram.me Barra fuera de series O en algún lugar de internet Porque es bastante sencillo El tenerlo Al menos esa suscripción inicial Vamos ya con Boiling Point Vamos ya con el mundo De la gastronomía Del que protagonaremos También después En su informe documental Dentro de nada Una continuación Como os decía antes De la película homónima En el Reino Unido Que aquí tuvo el nombre De Yerv Que se pudo ver en Filmin Y que no recuerdo Ahora que a veces Está disponible en Movistar Plus Donde sí está la serie La serie se extrañó El pasado 3 de julio Con un episodio Podéis ver uno más Cada miércoles Hasta completar los 4 episodios Y con esto es Inglaterra Así que ya sabes Solo 4 episodios De la que esperemos Sea primera temporada ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una continuación directa De la película En la que 8 meses Después de que A Stephen Graham El personaje de Stephen Graham Llamada Andy Jones Le pase algo La chef La subchef En su momento Que era la segunda No voy a contar lo que hay Por si no he visto la película Que es Carly Interpretada por Vinette Robinson Pelea entre cocinas Para hacerse un nombre Con un nuevo restaurante En el gentrificado Barrio londinense De Dallstone Un restaurante Conocido como Point North Vamos a escuchar su tráiler Y volvemos para hablar De Point Point I need you To remember What we're doing here What we've started New boy You keep your ears open Anyone needs anything You get in there Yeah Right Check on table One scout Two cob One pork Keep pushing forward And let's do what we do Yes Come on You know what I mean Check on Andy what you're doing I think you should talk to Carly I want to talk to her for No I mean don't forget He's all used to work for me You know I've seen He's playing happy families Maybe if it wasn't for her I'd still have me own Fucking restaurant I never thought I'd work In a place like this I just don't want to mess it up You're stressing the right Stay aren't you I didn't really sleep You need to have a little bit More faith in yourself Hey I'm proud of you They're all brilliant At what they do But don't be intimidated They're idiots Yeah I mean It's looking good I feel like a proud mother Okay get that on there It's like words On a fucking bunch Of school kids I need you To keep the face It's Point North's name On the line They need to taste your food A lot of important people Are going to be in that room Which is why we need To get it right Go out there And smash it All right Yeah You need to pick up the pace Do you like to be a chef Or do you want to be a dishwasher It's up to you Stop it Take a breath You fucking joking Stay to your side Put on your big boy pants And let's get it done Estamos ya de vuelta Juanfran ¿Tú viste en su momento La película ¿Y qué te ha parecido La serie Antes de Para entrar con ella? No Yo no había visto La película O sea que Yo entré De nuevas No sabía nada Ya sabes que Desde que estoy aquí Viendo y hablando De series Yo lo del cine Lo tengo aparcaísimo Bien Pero de todas maneras Pues un aviso A quienes no hayáis Visto la película O no la encontréis O no esté En vuestra plataforma Donde sí podéis ver Esta serie Y es que tampoco No tardan mucho En ponerte al día O sea en el primer episodio Ya sabes Lo que ha pasado En la película Por lo menos Gran parte De lo que ha pasado En tres o cuatro Conversaciones Se deja bastante claro De hecho Lo propio que te explica Realmente Porque Carlos No ha explicado Del todo Lo que pone en la sinopsis Por si alguien No quería comerse El spoiler Pero te lo deja Bastante claro En el primer episodio A mí me ha gustado mucho Sé que esperaba Un drama más serio De lo que estamos Acostumbrados Con De Bear Por ejemplo Que aún así De Bear Cuando se pone seria Se pone muy seria Pero creo que aquí Va todavía Un pasito Más allá Aquí sobre todo Lo que tenemos Es una serie Que a mí Yo no sé Porque no he trabajado He trabajado en una cocina Pero muy pequeña En una tan grande No he trabajado Pero sí se siente Muy real O sea Se siente Tremendamente real De cómo funciona Una cocina De alto copete De alto standing Y creo que saben Capturar bien Esa esencia Las tensiones Del equipo Creo que Bueno Las tensiones Que hay Entre el personal De cocina Con el Subchef Que vendría a ser El segundo De a bordo También Con el responsable De las carnes El responsable De las salsas Aquí Cada uno Es de su padre Y de su madre Luego La líder De esta cocina Que es la Que tiene que lidiar También con problemas Personales Una madre Que no está bien Que la llama En mitad del servicio Esa madre Un poco Toca pelotillas Que está ahí Para que estés Detrás de ella Todo el día Es que hay alguna escena Que dice Yo soy ella Y la mato O sea Yo soy ella Llego a casa Y la mato Así Y bueno Creo que también La serie toca O destaca Al menos La importancia De pues eso Del personal De todo el personal Creo que no se deja De banda A nadie Que trabaje En el restaurante Y mezcla muy bien Todo lo que son Las necesidades De uno Los traumas Las peleas internas Y todo este tipo De cosas También vemos Cómo llega alguien Nuevo a la cocina Entonces Creo que es el personaje Que nos ayuda A introducirnos En esta cocina En la que ya Todos se conocen En las que ya Hay unas dinámicas Y eso ayuda también Bastante a meterte Dentro de la serie Una serie intensa Muy dramática En el que Como tú decías Sigue bastante Los eventos Porque aunque no haya Visto la película Si se siente Que eso ha pasado Hace no mucho Y en el que todavía Se ve y se sienten Las repercusiones De esa película A mí me ha sorprendido Mucho Y me ha gustado Mucho la serie Es algo Jolín Es que Es que claro A mí Ya me canso A mí mismo De decir Es que otra pedazo De serie Que llevamos este año Es que no sé Han estado alimentando Durante años Aquí la máquina De las series Y llevamos un año O dos Que esto es La locura No sé Creo que está Alcanzando todo Un nivel Fantástico Y sí Tenemos otra Fantástica serie Para esta semana Porque es que Otra para esta semana No para este mes Yo creo que es una serie Que tiene la ventaja Y el inconveniente De que The Bear existe Y entonces Va a hacer que Muchísima gente Como este que os habla Pues se acerque a ella Porque necesitamos Metadona Hasta que Disney Plus Decide estrenarnos En agosto La tercera temporada De The Bear Porque una vez más Hemos decidido Que nosotros somos Menos que los americanos Y lo vamos a ver Dos meses después De que la ven los Yankees Y tiene el inconveniente De que todo va a ser Comparaciones con The Bear Y a partir de ahí ¿Sale para adelante O sale para atrás? Pues depende De lo anglófilos que sea Y lo que os guste América Y sobre todo De lo que os guste Los brazos del protagonista De The Bear Yo creo que esa es La parte fundamental En la que La cosa vaya a cambiar ¿No? Los Carmi Los Carmi Aaron Porns Ostras Pero Carlos Yo creo que se siente Tan diferente esta serie Es muy diferente Es muy diferente Yo creo que esa es La ventaja de A ver Creo que le va a servir The Bear Para que mucha gente Además estrenándose Movistar Plus Que al final Es estrenada De las plataformas Mayoritaria Puede ser aquí On Netflix El que se va a acercar Mucha gente a ella Y creo que Si vas buscando Un The Bear De Metadona No lo entiendes exactamente Vas a tener Todas las escenas De las cocinas Vas a tener Todas esas escenas frenéticas Vas a tener Todos los problemas personales Pero no es The Bear No es The Bear Porque no tienes El cariño de los personajes No tienes tantos episodios Como tienes en el caso De The Bear No tienes esos actores secundarios Tienes actores espectaculares O sea Empezando por Graham Que al final Está en toda la serie británica Pero es que Por lo donde quieran Que va a mejorarla siempre El resto Pues vas a encontrar Algunos con los que te acerquen Más o menos Yo creo que es la ventaja Que va a tener la serie Y solo son cuatro episodios Yo creo que a Movistar Le va a funcionar muy bien Creo sinceramente Que va a funcionar muy bien Y creo que nuevamente Ved la película Yo creo que la película La que ve ahí La película Antes de poder verla Aunque como dice Ni es un misterio monstruoso Pero continúa exactamente La serie Y lo que ha ocurrido ahí Si no te lo van a contar Y luego igual A la película No te apetece verla Yo creo que vale la pena Que veáis la película antes Y que luego Cercáis a la serie Que está francamente bien Si es que Los británicos Pues nuevamente Cuatro episodios Hablando de lo que quieren Y con presupuesto de la BBC Que es lo que tienen aquí Pues al final Las cosas salen bien Hay que darle Muchos más cuentas Y chimpung Y pasamos ahora Nos vamos Ay perdón Que me he perdido Nos pasamos de Boiling Point Y nos vamos A una serie documental Que en esta ocasión Yo no la he podido ver Pero sé que tú sí Me la has recomendado mucho Porque es que parece Perfecta para mí Una serie documental Que se llama Ingredientes para la vida O Omnibor Como se llama En su título original Que se estrena En Apple TV Plus Este 19 de julio En el que estarán Todos sus episodios disponibles Una temporada De ocho episodios Creada por Que esto me ha sorprendido Bastante Porque Keri Joji Fukunaga Matt Goulding Y René Rezepi Que es el presentador Y creador De la serie También Es el señor Que vamos a ver Incluso en el trailer Cuya sinopsis Es la siguiente Echa un vistazo Al mundo A través de la lente De la comida Y explora Como los alimentos Explican el pasado Y pronostican El futuro Escuchamos su trailer Y seguimos hablando De ingredientes Para la vida Food is never Just food It's a fundamental Thread That defines us Connects us And shapes our world Cooking is what Makes us human Behind each bite There's always Something bigger At work In a world Often divided We should celebrate The things That bind us Somos ricos Le digo Pero no de dinero De comer Le digo Our greatest triumphs And challenges Are all reflected In the meals we share Food is never just food It's who we are Bueno Carlos Aquí peco yo De no haber visto La serie todavía Pese a que podría Haberla visto Y yo sé Que a ti te encantan Estos documentales Y nos vas a contar Ahora que te parece Es que es imposible Que esta serie No me gusta O sea Es dinero de Apple Con René Redespi Hablando de cocina Es decir Uno de los cocineros Más importantes De los últimos 20 años El fundador de Noma Durante muchos tiempos El mejor restaurante Del mundo Y el reconocido Como uno de los Top 10 seguro Top 5 posiblemente De los cocineros De los últimos 20 años Alguien que ha creado escuela Alguien al que podemos Ver también en TV Es decir Todo lo que cuentan De cuando se va de viaje Al final No es Noma Pero es Noma Todas estas cosas que hay Y luego claro Carillo y Jujunaga Poniendo delante La parte de la producción Y la parte de la parte técnica Esto es Porno culinario Absolutamente O sea No al nivel De Chef's Table Porque no se trata de eso Y no vamos a restaurantes De tres estrellas Michelin En la gran mayoría De los casos Pero no deja de ser eso Es decir Esto por favor Verlo en la pantalla Que tengáis De mejor resolución Porque es espectacular O sea Ya no digo la comida Sino por ejemplo En el primer episodio Lo que hace cada uno De los episodios Es ir a un ingrediente distinto Por eso yo creo La traducción no es mala Yo igual omnívoro Lo hubiese mantenido Entiendo que al final Es más complicado Ingredientes para la vida Te da esa parte de ahí Y que es lo que hace Cada episodio Lo que tiene es Centrarse en un ingrediente culinario ¿No? El primero son los chiles Los pimientos El segundo es el atún El tercero es la sal El cuarto es el plátano La banana El quinto el cerdo El sexto el arroz El séptimo el café Y el séptimo el maíz Y lo que hacen fundamentalmente Son Con la voz en off De Recepi Tres, cuatro mini documentales De diez a quince minutos De cómo se tratan Cada uno de estos ingredientes A lo largo y ancho del mundo El primero por ejemplo Lo que hace es coger Distintas variedades de chile Desde la que tiene Menos picante En la escala Scofield A los de los más picantes Que hay como se hace Chico, el primero Que es en un pueblo Quiero recordar Que era Servio O de Montenegro No, no, no En alguna de las antiguas Yugoslavias Que es el sitio Donde se hace El primero el pimiento Se seca, se planta Se seca Y luego se convierte en páprica Solamente ver Cómo obtienden Miles y miles Y miles de pimientos Al sol Y ver el colorido De los pimientos Y la Hacen una feria Todos los años En honor a pimientos Una cosa muy de aquí también Yo creo que son Pues un rato Yo la tomatina Pero sin el destrozo Que hacen con la tomatina Imagínate eso Con pimientos ¿No? De cuatro gatos Del problema que tienen Todos los agricultores Es que los hijos Se quieren ir fuera Porque no quieren Dedicarse a esto Pero hay una familia Que se queden allí Lo hacen entre cuatro Pero solamente ver Las hileras Hileras de miles De pimientos Tendidos al sol Para que se sequen En las casas Es una cosa preciosa De ver De verdad Una cosa Pero de lo más bonito Que he visto yo En los últimos tiempos De cualquier tipo de imagen Así que De verdad Buscar la pantalla Más grande O más que grande De mejor resolución Que tengáis para verlo Es una serie ¿Qué tiene? Bueno Pues si no te interesa Un ingrediente Salta al otro Y si te parece muy aburrido El trozo No te preocupes Que en diez minutos Cambiamos de tema Y te enseñamos otro Entonces Es una serie Muy sencilla para ver A mí A lo que más me ha recordado Es una serie Que en su momento Hizo Anthony Bourdain Llamada The Mind of a Chef Que tuvo las dos primeras temporadas Siguiendo a David Chang Y luego tuvo otras distintas Que fue un programa rarísimo Fue retozos De una aplicación Que iban a sacar Para el iPad Que al final No iba a salir Y que realmente era eso Era coger distintas escenas Que le habían rodado A David Chang Y con la voz en off De Anthony Bourdain Tenerla Es una serie Que va y entra De Netflix A veces está A veces están todas las temporadas A veces no todas A veces desaparece Pero si alguna la encontráis Vale la pena No es Chef's Table No es un documental de viajes Tampoco Es mucho más Como os digo Pequeñas piezas De 10 a 15 minutos De 3 4 por episodio En el que nos centramos En un ingrediente Y cómo se cultiva Cómo se consume Cómo se convierte En una Cómo se alimenta la gente A partir de él A lo largo y ancho del mundo El primero Como os digo Los chileses Primero esto que os cuento De los Balcanes El siguiente es La isla Donde se hace el Tabasco Porque solo se hace una isla Yo no tenía ni puñetero De eso Y es un lugar En Louisiana Donde se hace Toda la plantación del Tabasco Y es Todos los empleados Cómo se hace el Tabasco Y luego ahí Luego nos vamos A un pimiento Muchísimo más picante No recuerdo exactamente Dónde era Entonces A los que nos gusta El mundo de la cocina A los que nos gusta Nuevamente El cómo se hace la cosa Yo creo que no va a gustar Yo creo que tienes una serie Es imposible que no te guste Pues a mí me las vendió Completamente A ver No la he visto Por falta de tiempo Es que claro Entre que Sí que han bajado un poquito El nivel de estreno Pero es que me tengo que poner Al día De otros cuantos estrenos Que no había visto Y que tienen que llegar Y etcétera Pero sí Eso sí Yo el único tirón de orejas Que le doy a Apple En cuanto a los documentales Es que Ni uno solo Viene doblado al castellano Este no sabía decirlo yo Este no lo sé Porque todavía no se ha estrenado Y los screeners No suelen venir doblados Pero Ostras Normalmente Estrenan Documentales muy visuales Que le han puesto Muchísimo dinero Y Ostras No hay doblaje nunca Que no me importa leer Pero cuando algo es interesante Pero Ostras Cuando son tan visuales Me molesta un poquito Este es que juraría Chico Ya no sé si recuerdo Si estaba doblado Doblado en los subtítulos Pero creo que lo escuché Doblado en español No te lo puedo asegurar Juanfran Vamos Podríamos coger un momento Y mirarnos los screeners Pero yo creo que sí Porque además Facilita mucho El tema de que es la voz en off Y que luego son entrevistas Entonces al final En inglés las doblan La gran mayoría de ellas Entonces Yo juraría Que este sí que está Juraría que sí Pues mira Lo miraremos Lo apuntamos Para el próximo programa Para decirlo Por no parar ahora Y mirarlo Pero yo juraría que sí Así que nada Esta semana se estrena Como os digo Este ingrediente es para la vida Tenemos una temporada De 8 episodios Valen mucho la pena Si os gusta el mundo De la cocina O gusta cómo se hacen las cosas Y os gustan las imágenes bonitas De verdad Tenéis que verla en Apple TV Cuando se estén Hasta el próximo día 19 Cambiamos totalmente de tercio Y es que al final Pues esto es lo que hay De una cosa tremendamente amable Y muy bonita de ver Pues otra que no lo es para nada Pero bueno Esto es lo que tiene la ficción El tatuador de Auschwitz Por fin llegó a Movistar Plus El pasado 25 de junio 6 episodios De 50 minutos por episodio Que con el título Pues ya podéis imaginar Por dónde va la cosa Lo que nos cuenta Es la impactante historia De Lali Sokolov Un prisionero judío Al que se le encargó Tatuar los números De identificación De los brazos De los prisioneros En el campo de concentración De Auschwitz-Birkenau Durante la Segunda Guerra Mundial Vemos su tráiler Y volvemos para hablar De El tatuador de Auschwitz Mr. Sokolov Call me Lali You're looking for someone To write your life story So this is a love story Welcome to Auschwitz This is what it was Every morning The new tatuist I am now in charge of you Tatuador people It's not something I can do Every time I open my eyes I am still there You have to find something In your mind A good thing You can't get in here I found something there You got any luck Someone Can you be here? Thinking about the girl What girl? We must keep living Whatever it takes Love still exists Even here Estamos ya de vuelta La serie como os decías Este no es Movistar Plus El pasado 25 de junio Como suele ser normal En la plataforma de Telefónica Un episodio cada semana Así que estamos a punto De terminar En cuestión De un par de semanitas A mí este es el tipo de series Que me cuesta horror En meterme con ella Juanfra me costaría En invierno En verano Ni te cuento Como se ha atacado El cuerpo con ella Y vale la pena Que la veamos O que A ver Yo creo que si Tiene varias cosas Que me han gustado mucho Lo que pasa Que bueno Ya sabes Lo de si estás triste No estás triste Esto no te va a ayudar Ya os digo que no Bueno Si no Porque tiene Tiene cositas un poco Que me han gustado bastante A ver Esto no va a engañar a nadie Una serie Sobre un campo De concentración Gente pasándolo mal Hornos crematorios Todo eso se enseña No se esconde mucha cosa Visualmente Hay escenas Que impactan bastante Entonces Ese es el punto de partida Si lo pasáis mal Con esto Pues no es vuestra serie Si os gusta Este tipo de temática Y es un tema Que os mola Pues adelante con ello Y a partir de aquí Tenemos una serie Que hace algo Que a mí Me ha gustado mucho Que es que Que muestra mucho Lo que es la La perseverancia Del espíritu humano Que esto lo suele hacer También en más De estas historias Pero ostras Es que Romantiza Una historia de amor Dentro de este campo De concentración Y ostras Si Lo acaba llevando todo A un punto doloroso Traumático Este tipo de cosas Pero luego Claro Juega con un personaje Que está dentro De los campos de concentración Que es este Lali Que es el tatuador De Auschwitz Cuando Digamos Los presos Llegaban De lo primero Que hacían Eran tatuarles Un número En el brazo Pues este señor Se encargaba de ello Y gracias A eso Goza de una serie De privilegios Que los demás Recluidos No No tienen No tienen Y entonces Él crea Una relación Muy estrecha Con el que es su captor Momentos Que incluso Te hacen reír Te hacen sonreír Por la complicidad De ellos dos Y ese tipo de cosas Pero claro Luego te devuelve A la realidad Una patada en el estómago Entonces ese tipo de cosas Te va a tener Hacia arriba Y hacia abajo Claro Esto no se suele ver Tanto en otro tipo De historias De campos de concentración De segunda guerra mundial Y creo que está Muy bien llevado Luego aparte Tenemos como La serie salta Al presente Entonces lo que hacen Es explicarnos Mediante flashbacks Esta historia De los campos de concentración Y en el presente Quien narra la historia Es un Lali ya mayor Al que interpreta Harvey Keitel Que nunca sé Si es Keitel O Keitel Pero es que depende Los americanos Lo pronuncian Keitel Pues mira Pues Keitel Yo sé que tú Estás más acertado Yo siempre he dicho Keitel Pero es igual Que me ocurre Con Denzel Washington Que para ellos Es Denzel Y nosotros siempre decimos Denzel Washington Pues mira Si nos equivocamos Señor Harvey Estamos aquí In love con usted Como siempre Que pobrecico Ya está más mayor Que le cuesta moverse O sea El de la serie Se parece un poquito A como está A como está ahora No es broma Entonces bueno Claro Con esta historia Del presente También tenemos La otra parte Que él le está explicando A una escritora Pues su vida Para hacer el libro Sobre Sobre su historia Y está muy bien Porque creo que Ostras Te presenta como Lo que es la verdad O el discurso Que tiene la serie Sobre lo que es la verdad Que no es Lo que pasó Sino que es una mezcla Entre la memoria Lo que recordamos Y la realidad Que al final Es como acaban Pasando las cosas Que ya sabes Que al final No es La historia Se cuenta un poco También como se recuerda No como sucedió En realidad Entonces este tipo De cosas Le dan mucha importancia Y ostras Hacen que Que sea un contexto Extraño Toda Toda la serie Y como se siente Es una serie Que está muy bien contada Al final Punto A Punto B No te va a estar En Aunque haya flashbacks Y tal No te va a estar Engañando en ningún momento Ni nada Y la serie Está muy bien explicada Muy bien rodada Muy bien contada Pero claro Yo creo que Es una serie Que te muestra Lo peor Incluso lo mejor También De lo que es El ser humano A mí me ha gustado Mucho La verdad Es que Es una Jolín Estamos otra vez En lo mismo Es que no puede ser No puede ser Otra vez Una serie Que tienes que ver Si o si Esta semana No todas Puedes ser No Por favor O sea Tienen que estrenarse También series De mierda Para que podamos Decir Esta es la buena Y esta es la mala De esas sabes que luego no hablamos De esas sabes que no hablamos A ver Yo nuevamente Es que tenga el cuerpo Para centrarme Yo el gran atractivo para mí Desde luego era Javi Kitel Y sobre todo Incluso más que él Melanie Linsky Que yo es alguien que recuerdo Cuando salían dos hombres y medio Para pagar las facturas Y que luego Gracias a Yellow Jack La volvimos a redescubrir Porque fue una actriz Que de joven Y de adolescente Tenía una carrera En Estados Unidos Interesante Y luego la hemos visto En ese episodio De The Last of Us Son dos episodios De The Last of Us En la primera temporada En la que sale espectacular A mí me encanta Sobre todo por ellos Yo tenía muchas ganas de verla Pero esta es de las que Me tengo que mentalizar Y tenemos tantas cosas Para ver Que al final Es que me terminamos Bicha ahora Yo no sé si toco el cuerpo Para hacerlo Es el único problema De verdad Que le veo a la serie Sí Sí, sí O sea Ya os digo La serie Claro me cuesta decir Un caramelito Pero es que la serie Es muy buena Está muy bien hecha Y muy bien contada La parte de Kate Creo que es lo que menos se ve Porque al final Lo que hace es introducir Un poco los flashbacks Y que hay alguna cosita Por ahí en medio Con el tema de la memoria Sobre el chochear ya un poco Y ese tipo de cosas Bueno pues Sí Pero yo lo digo Pues otra serie recomendable ¿Qué vais a hacer Este fin de semana? O faltan horas Hijo de mi vida Yo lo siento mucho Pasamos a la última Sí Hemos llegado ya A la última serie De esta semana Que es otra serie documental ¿O es un documental solo? Que ahora me he perdido Una serie documental Sí Es una serie documental Que es La Liga Más allá del gol Y bueno En fin Pues estas cosas Que me hace CJ Cuando grabamos Y me pone aquí Un documental de deporte Y esas cosas Y que ya sabes Que a mí me gustan mucho Bueno Pues eso Una serie Que se estrena Este 15 Este 15 de julio Con todos los episodios Disponibles En una temporada De 8 episodios En Netflix Y cuya sinopsis Es la siguiente La Liga Es algo más que fútbol Es pasión Es emoción Es la fuerza De todos los clubes Y sus aficionados La Liga Se decide en el campo Pero también fuera de él En el vestuario En las gradas En los aledaños del estadio El día del partido En esta docuserie Viviremos de primera mano La trayectoria del Girona La gran revelación De la temporada Así como otros clubes Y otras historias cerradas Como las de Rakitic O Muniain Entre otros Que han terminado Sus carreras En el Sevilla Y el Athletic De Bilbao Este 2024 También veremos En primer plano Cómo viven jugadores Y aficionados De los grandes Derbys del país Y por supuesto El Clásico Escuchamos su tráiler Y seguimos hablando De La Liga Más allá del gol Segunda entrevista Xavi Hernández Primera Yo amo el fútbol Todo lo que hago Es por el fútbol Bienvenidos a La Liga Acércate más No estamos preparados Para el tipo de presión Al que el fútbol ha llegado ¿Qué vamos a hacer? Sois fantásticos Hasta que empezáis a perder A veces 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 ¿Cómo es esto posible? ¡Oye! Ailey ¿Tienes la presión? No ¿No? Muy bien Bueno pues Arranca el partido ¿Eres como un? Será del Sevilla Será para la gana Es uno de los partidos Más bonitos del año Era un puto Contro de partido Da igual cómo Y de qué manera Pero tienes que ganar Se respira la nerviosismo No puedes ser miedo De este tipo de emoción Cuando las cosas no te salen Pues vas entrando En un puto sin fondo Va, 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 va No, esto no lo puedes hacer Eso es fútbol Papá Bueno Carlos Convénceme ¿Por qué tengo que ver La Liga? Ah no Yo no creo que valga la pena Que la Liga Es un documental Con los fans Muy fans del fútbol Y a los que os quiera ver A ver Yo creo que la parte Que te podría gustar a ti Es como el hombre Propone y Dios dispone De nosotros teníamos Una cosa que no tiene nadie Que es un acceso absoluto Y total A todos los jugadores Entrenadores Cuerpo técnico Directivos Y lo que sea de la Liga Y tenemos Además lo ves Cuando ves los episodios De una idea De lo que queríamos contar Entonces el primer episodio Por ejemplo Habla del Sevilla Y el Atlético de Madrid Como los dos clubs Que los últimos 4 o 5 años Incluido la Liga del 21 Del Atlético de Madrid Han podido romper De alguna forma Ese duoto En el Real Madrid Y el Barcelona Claro Pero es que después La Liga va por otro lado Y de repente aparece el Girona Que durante mucho tiempo Es el líder Y entonces claro Tienes que rehacerte Porque ya te digo yo Que los primeros partidos No había mucho Mucho metraje Del Girona Porque no lo esperaban Y cómo tienes que Construirnos la serie Entonces yo creo Que esa es la parte Que a ti te puede gustar De se nota clarísimamente Que tú querías esta historia Y ahora de repente Ese tío se te lesiona Se conta clarísimamente Que querías contar La historia de este entrenador Y de repente Lo tiran al quinto partido Se nota clarísimamente Cómo querías contar La historia de este club Y de repente este club Pues ocurre lo que ocurrió En el Barça La temporada pasada Y así suma y sigue Entonces esa es la parte En la que yo creo Que a ti te puede atraer De ver cómo Está clara Cúbrele al planteamiento inicial De lo que querían Cuando ve los títulos De los episodios Cuando ve cómo quiere hacerlo De vamos a juntar Este equipo con este equipo Y ver las realidades De aunque sean dos puntos Totalmente separados de España Pues cómo tiene relación El Atlético de Bilbao Con el Betis Y todas esas de estas Y cómo lo hacemos Y los dos cumplen El centenario Otros dos clubes Y cosas por el estilo Vamos a seguir A tal jugador A tal jugador A tal entrenador Y a tal directivo Y ver cómo la realidad Pues te lleva por delante Porque el hecho De que entre la puñetera pelotita O no entre la puñetera pelotita Pues va a hacer Que las cosas cambien mucho De lo que esperabas Al principio de temporada Sencilla y llanamente Esa es la parte Yo creo que te puede gustar a ti Al resto A los que sí seguimos La Liga de Arte Si nos gusta el fútbol Pues tienes un acceso Y no tienes La gran ventaja es Imágenes espectaculares Sí Hombre De ya a día de hoy Yo creo que podemos verlo Todo ahí Pero imágenes en vestuarios Entrevistas que tendrá Todo el mundo que han querido Que dirán verdad O que dirán mentira Pero están Y a día de hoy No es tan fácil conseguir A que toda esta gente hable Y tienes momentos En los cuales no puedes hacerlo Y el hecho que tú tengas Una cámara al lado Del banquillo de Xavi Por ejemplo Cuando coge un cabreo Pues es que eso No la tienen normalmente Y estos sí tienen acceso Y ese típico de Pero no te metes aquí a rodar Pues eso ocurre varias veces A lo largo del documental De lo que he podido ver Que me falta Porque en este modo hoy Y ese se me pasó Totalmente los screens Con la locura de vida Y es lo que he podido ver hoy Yo creo que los fans del fútbol Es culpa mía No los pedí yo No, no, no Me tenía que haber acordado Pero no me acordé Pero vamos que al final es Es decir A los que además Tenemos una gana de fútbol Después de lo que De la hombrada Y la machada Que hemos hecho en la Eurocopa Sí Pues no está nada mal Porque además Besan muchos de los que tenemos allí Y ver cómo hay Y podéis ver a muchos de ellos A los que no os gusta el fútbol Yo creo que tenéis Y hemos comentado Que seis series Siete series Y documentales Que podéis ver a la cena Yo creo que no vale la pena Que la veáis Dicho eso Si os gusta el mundo De cómo se hace un documental Que se tiene que hacer Sobre la marcha Esa es la única parte En la que yo creo Que te puede gustar Pues sí Si es que eres un bandido Hombre Es que no puede ser esto Esa parte es la que Yo creo que te puede gustar a ti Se ve clarísimo De vamos a entrevistar A este hombre Que nos va a llevar Tres episodios Y lo tiran al quinto episodio En el quinto partido Lo tiraron Y ahora qué hacemos tío Y ahora qué hacemos Y ahora de repente No es el Atlético de Madrid No es el Sevilla Sino que es el Chirona Y ahora qué cojones Hacemos con el Chirona Y esa parte muy entretenida De ver Sabiendo todo el trasfondo Y entendiendo cómo funcionar Y cómo se hacen Las series documentales Cuando la estás haciendo Sobre la marcha Que es todo un género Polín Sí, sí A ver Es que es lo que te digo A ver No descarto verla Porque ya te digo Entre unos y otros Ya me vi en Dusty Porque ya me la vendiste Varias veces Me he puesto al día Eso Buah, madre Madre mía Vaya finales de temporada Me cago en la leche Espectacular Me he puesto al día ya Porque en breve Tenemos la tercera temporada Al final Como hay tanta gente En el chat de Telegram En el que más de 1700 personas Hablan cada día de series En telegram.me Barra Fuera de series Y son todos muy pesados Con que veiéramos El encargado Sí, señor Me he puesto al día Del encargado Con sus dos temporadas A espera de que esta semana Se estrena la tercera temporada Y tenemos que recibir Los screeners en breve A ver si llega tiempo Pues que no me da la vida Para más No me da la vida Para más El verano La piscina Y los niños Y estas cosas Y es lo que hay Así que nada En fin, querido Todo lo que hemos comentado ¿Con qué te quedas? Ostras Me estoy entre dos Pero yo te diría Que las pelotaris Yo creo que Las pelotaris Y Tierra de Mujeres Son las dos series Que a mí Más me han gustado Y más me he divertido Creo que son mis recomendaciones ¿Y tú con qué te quedas? Clarísimamente Que es ingredientes para la vida Yo creo que es una serie Nuevamente Buscad el código de Apple TV Plus Si no tenéis Una suscripción que te ingenierla Es que al final A ver No hacen cosa mala Tampoco es verdad Ha tenido varias series Muy flojitas De las que hemos olvidado Y no hemos hablado prácticamente de ellas No Surfaces Por ejemplo Es una serie Que me pareció Bueno pues un intento Y salió muy mal Pero no tiene un documental Viene Viene segunda temporada Sí, sí, sí Porque yo lo que tengo A ver Igual la segunda está bien Yo te digo que no Pero ahora estoy pensando ¿Qué documental malo tiene Apple TV Plus? Y creo que no tiene ninguno Ni uno Ni uno Eso de verdad Que sí que lo hacen Todo lo hacen bien en general Pero desde luego Los documentales sin duda Así que de verdad Acercaros a los ingredientes para la vida Si os gusta la cocina Por supuestísimo Si os gusta la alta cocina Más todavía Pero solamente que os gusten Los alimentos Y cómo se hace Ven un documental diferente Pues igual que ponías El documental de animaditos De las dos horas Para las siestas de verano Que siempre tenía Pues igual sustituirlo Por ingredientes para la vida Que no va mal Y si os dormís Luego lo veis Que podéis pararlo cada 15 minutos Es la gran ventaja Que como son trocitos Cada 15 minutos Tenéis una cosa nueva Y cuando lo acabéis Os ponéis con The Big Con Que aquí se llama El Gran Fraude Que es una pasada De documental de Apple TV De verdad Espectacular Y como decía Juan Fran antes La próxima semana Si no pasa nada Y estamos aquí Tenemos un porrón de cosas Especialmente de Netflix Es cierto que por un lado Tenemos tercera temporada Del Encargado En Disney Plus Tenemos también La Dama del Lago Pero sobre lo que tenemos Es el regreso De Cobra Y Élite Ahí es nada Netflix Para verano Tienen clarísimo Que este es el momento Que la gente lo puede ver Y luego el de Cameron Todo eso tenemos En los próximos días Que si no pasa nada Porque además De estos siguientes Screenses de todos Os lo podemos comentar Cuando se levante El embargo Que yo entiendo Que para cuando publicamos El próximo La semana que viene El episodio de Premier Lo tengamos Y Netflix Como veis Que está Vamos Tirando la casa por la ventana Y ocupando el hueco De como nadie estrena Pues ya estamos nosotros No os preocupéis Y Los héroes del tiempo En Apple TV Plus Que al final Es algo más infantil De lo que muchos esperaban O el final de The Acolyte Que no ha dejado De tener polémica Semana tras semana Pero todo el mundo La está viendo Totalmente Al final Están siendo unas semanas Bastante Bastante entretenidas Eso sí Menos Pero tenemos cositas Para ver sin falta Que también se agradece Y junto con ello Pues si nos queda Algún hueco Recuperaremos Algunos de este mes Més y medio loco Que hemos tenido Especialmente De series documentales Que Juan Fran Ha ido comentando Mucho True Crime Durante Razones para ver Y yo creo que puedo Recuperar alguno Para aquí para contar Yo por ejemplo Thor Tengo mucha ganancia De que hablemos tú y yo De lo que nos ha parecido De la evolución Que ha tenido Bueno De realmente De donde viene Al final Carles Porque él empezó Carles por estar Escribiendo sobre ella Escribiendo su novela Bueno su libro realmente Más que la novela Haciendo sus primeros pinitos En radio En su momento Y es lo que le abrió Después la oportunidad De ser el Carles Porta Que conocemos a día de hoy Así que si encontramos Un hueco La semana que viene O la siguiente Hablaremos de Thor Y de varias series documentales Especialmente True Crime Que tenemos pendientes Para comentar Y yo alguna deportiva Porque habrá A Juan Fran No hay más Pero hay una Este año no ha habido Quarterback Pero hay Red Cyber Que hay una De receptores De los receptores De la NFL Que podremos comentar También de cómo Viven esta gente No Si por tal De hacerme tú Estas cosas Van a hacer La serie De el portero De los tickets De la entrada Del estadio Esta serie Se va a hacer Lo que han descubierto Hoy Gracias al mundo Es que han abierto En Alcorcón Creo que es en Madrid El primer lugar Para batear Igual que hay estos locos Que van con las hachas Para tirarle y demás Pues ahora es una de bateo En el que te tiran la pelota Bateas Y todo va Con ordenador Y te dice la longitud Y a dónde has llegado Y el ángulo Y todo demás Claro que sí Y a finales de junio Llevaremos a Cindy Al baile de graduación De la festividad Del instituto Venga Ya he descubierto Donde se puede pegar uno Bateos en béisbol Sin romper nada Ni matar a nadie En Madrid Así que Ya te diré En fin Don Juan Francisco Bellón Un abrazo muy fuerte Hasta el próximo programa Un abrazo enorme Nos vemos en la siguiente Y a todos vosotros Queridencia Gracias por estar ahí Mucho más contenido Como siempre Fuera de series.com Especialmente de la mano De Juan Francisco Bellón También por supuesto Si nos queréis ver las caras En youtube.com Barra fuera de series Ahí tenéis absolutamente todo Nuestros comentarios Gracias como siempre Por escucharnos Y recordad Tened muchísimo cuidado Ahí fuera No 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 ¡Gracias!